Buena cabrón, ven acá, a ver si siento, buena mano Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal, Porteros TV Mi nombre es Víctor y en el video de hoy les traigo el review y playtest de un guantazo en toda la extensión de la palabra Y me refiero a los Allsport Speed Contact Absolute Grip HN Y vamos a conocerlos a continuación Y si ustedes los quieren adquirir, lo pueden hacer en tiendas físicas de Culto Futbol Próximamente en su página de internet para que estén pendientes Y quiero resaltar que Culto Futbol está metiéndose con todo a la línea de arqueros Así que ya pueden encontrar las mejores marcas en cuanto a guantes de portero y textil en cultofutbol.com y en tiendas físicas Les dejo el link a las redes sociales y página web en la descripción de este video Comenzamos analizando estos hermosos guantes desde el dorso que vienen En un diseño para empezar muy bonito, muy elegante, los colores a mi me agradan mucho Vemos un cuerpo de neopreno de altísima calidad, súper cómodo y además muy flexible En la parte central vemos un engomado de muy buena calidad también con el branding de la marca Y en la zona superior o la zona de los dedos y despeje de puños Nos encontramos la Rebound Zone que viene siendo una plancha de látex frecuenciado de muy buen grosor Que le da un armado muy interesante a este dorso Lo hace sentir semi armado así como últimamente me han gustado mucho los guantes Y vemos precisamente ese cuerpo de látex hasta en el pulgar La verdad muy buen dorso el que tienen estos guantes En el cierre o muñequera nos encontramos el sistema Dual Fix Que es este doble anclaje o doble broche de velcro que nos da la marca ULSPORT De muy buena calidad, te ajusta bastante bien y permite una muy buena flexión de la muñeca Además vemos una incorporación de látex en la parte inferior de la palma Que funciona como palma extendida precisamente y esto es bastante bueno Y en la palma nos encontramos el compuesto Absolute Grip Que es este látex alemán de excelente calidad Nos da un agarre tremendo, una muy buena durabilidad a mi parecer Montado en el corte HN o Half Negative Que viene siendo como un semi negativo que podemos observar a simple vista Entre los dedos vemos látex, a mi me encanta esa sensación que nos dan los guantes que tienen este tipo de característica Además de que vemos unas micro perforaciones en los dedos para precisamente darnos una mejor ventilación En mis impresiones sinceras la verdad es que es un guantazo en toda la extensión de la palabra Me parece un guante muy bonito estéticamente hablando El semi armado es de una calidad tremenda Me gusta mucho la zona del rebound zone porque precisamente te hace sentir seguro Y sobre todo la palma me encantó El compuesto Absolute Grip Ya vi porque muchos lo recomiendan Ya que te ofrece un agarre que al menos yo sentí que te dura un buen rato Tal cual usándolo En este caso en un entrenamiento Solamente lo me decía al principio Y el guante se comportó de una excelente manera Aunque el desgaste o el mayor desgaste lo tuvo en la parte superior de los dedos Aunque la verdad siento que el entrenamiento si los exigió Ya veremos que tal nos va en partido Pero al menos en esta primera apuesta me dejó con unas sensaciones muy buenas El ajuste en la muñeca o en el cierre es bastante bueno Te permite una muy buena flexibilidad Aunque siento que el velcro en ciertos usos se puede ir desgastando Porque al menos eso me pasó con los otros Bullsport que probé hace poquito Pero bueno es un detalle super mínimo Que creo que no afecta como tal la funcionalidad del guante Como tal es un productazo que pueden adquirir en culto fútbol En tienda física principalmente ahí está Y me parece que ya estarán saliendo próximamente en la página de internet Para que estén pendientes Una muy buena opción de compra Una de las mejores del mercado sin duda alguna Estos Bullsport Speed Contact Que la verdad están brutales Así que pues bueno esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que se pueden suscribir al canal Activar las notificaciones Esto ayuda mucho al proyecto Y bueno sin más Sigan mi Instagram, Facebook, TikTok Que ahí estamos creando contenido para todos ustedes Y mi nombre es Víctor Nos vemos hasta la próxima Víctor Ubícate Eso es ahí Calma Eso Cuárate Ahí calma Eso es Izquierda Izquierda Aquí acabas Víctor Buena cabrón A ver si siento Buena mano Ahí calma Ábrame Ábrame Escobor Buena Otra Eso Buena Ubícate nada más Buena cabrón Ahora sí Ven Ven Buena Muñecas Eso Eso Ya Corre 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 Buena cabrón Buena Ubícate Bien Víctor Ya Suelta Vámonos Baja 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 Buena Ahora sí Bien Eso Ya Ven Buena 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 Dale cabrón La mejor La mejor La mejor La mejor Buena Eso Ya cabrón Baja 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 Buena 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 Buena